Teniendo la oportunidad de dar la cara a la delegada del Issste, Rita del Río Ávila, huyó de los cuestionamientos de Telemar Noticias sobre las anomalías al interior de la institución médica que encabeza. Nepotismo, trato preferencial a sus familiares y allegados, maltratos al personal, entre otras cosas, son lo que empleados y derechohabientes han denunciado en los últimos días. Sin embargo, la delegada había preferido esconderse para no dar declaraciones al respecto. Este sábado no hubo fotos orquestadas ni guiones de telenovela, solo una sonrisa cínica y, como siempre, su silencio. ¿Qué tiene que responder? ¿Es cierto que dicen que la tienen que aguantar porque es amiga del presidente? ¿Qué tiene que responder al respecto? ¿Cuál es el exhorto que se realiza sobre los derechos de delegada? Delegada, las denuncias en su contra continúan creciendo. ¿Qué tiene que responder? ¿Es cierto que la tiene que aguantar porque es amiga del presidente? ¿Tiene que responder algo sobre el supuesto tráfico de plazas que hay en la delegación? ¿Delegada? ¿Algo que quiera mencionar? No solo evitó responder sobre las anomalías en el Issste, sino también sobre la falta de respeto cometida a los medios de comunicación el pasado miércoles, a quienes dejó esperando por siete horas, con la justificación de que estaba en audiencias cuando prefirió huir de la delegación escondida en una ambulancia para evitar enfrentarse a los cuestionamientos que hoy prefirió ignorar. ¿No tiene nada que decir? ¿Delegada? ¿El que cayó otorga delegada? ¿Delegada? Es el momento. ¿Por qué dejó esperando la prensa tanto tiempo el otro día? ¿No lo quiso atender? ¿Delegada van a seguir creciendo las acusaciones en su contra? ¿Se va a ir? ¿Va a dejar la delegación? ¿Puedes escuchar? ¿Pasa adelante? Delegada. Finalmente, Rita del Río Ávila se subió a su camioneta de lujo, pero con su silencio no solo confirmó su incapacidad para enfrentar los obstáculos de su cargo, sino también ignoró la oportunidad de hablarles de frente a los derechohabientes, quienes con sus denuncias solo han solicitado mejor calidad en la atención. Con imágenes de Omar Barrera y Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.